Música 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 Buenos días amigos No muchos saben que hoy es el cumpleaños de mi esposa Y Yo le tengo preparado una sorpresa Así que Nos van a ver todos Sin mañana ni nada Todos dormidos Pero voy a ver como sale esto Música 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 Es un laurel en tu frente Unas conchas y perlas del mar Baila Cresas con chocolate Solamente un recuerdo Puedes pedir un deseo Antes de decir feliz cumpleaños Sabes que te amo mucho Y que doy muchas cosas por vos Casi doy toda mi vida Y pues estoy muy feliz de compartir Creo que el sexto año junto a ti Tu sexto año Y pues yo sé que Dios te va a seguir bendiciendo Porque hasta hoy lo ha hecho Y con el hecho que llegues a un año más Y que estés respirando Que sería una bendición Así que ya sabes que te amo A ti también te amo No te puedo decir otra Ya va a llegar tu copiaña otra vez ¿Cuántos son? 24 24 Happy Sí, estoy feliz Qué bueno Hoy sí ya llegaste a tus 22 años Está algo bajado Porque tuve que andarlo escondiendo Escondiendo, perdón Tuve que andarlo escondiendo Porque si no lo ibas a ver ¿Y cómo lo metiste? Allá en la noche Ah, cuando fuiste supuestamente el mazaporte Ajá Pero también lo tengo perdido Porque no me gusta Ok Y pues esto también ahí lo tenemos Todo esto Pero ya en la noche Ya cuando íbamos a dormir lo guardé Gracias Ok No, es que casi quiebró un bote ahí sacando Ahorita escuché que quebraste uno No, no se quebró Solo se cayó Ok Casi Así que las madrugué hoy Te madrugué a ti también, mi amor ¿Sí? Sí Ok, vamos a empezar entonces La cocina Sí, porque cumpleaños No hay descanso No Bueno amigos Ya estamos aquí en el garrito Ya yo hice la limpieza Espero que les guste ese video Que les voy a subir aparte Porque si se lo subo acá En lo que hice hoy Pues va a ser demasiado largo este video Ahorita vamos a ir donde ya les dije A Google Dijo la cuñada que habían buenas cosas ahí Ojalá Ivonne Ojalá que no vaya a perder el tiempo Porque ya sabes La regañada que me toca después de Ir a perder el tiempo Para que tengo hambre No hemos almorzado Ya Maylen y le dimos de comer Obviamente Mira cómo se secó la palmera Sí Está bien seca la palmera Sí No, ya Maylen y ya comió Ya Maylen y ya comió Pero yo No hemos comido No hemos comido No hemos comido Pero bueno Vamos a ver que comemos Él vamos a estar chambreando Para que se les antoje Karen dijo que se le antojo A la madrugada Así es que Karen Si estás viéndolo en la madrugada Ponerle pausa y velo mañana Porque seguramente Va a salir comida otra vez Así es que Nos vemos Ya habíamos ido a otra Ya llegamos al fin Habíamos ido a otra Pero ese nada más Era centro de donación Y ya llegamos a la que es Y Ángel está preocupado Que disque No vayamos a necesitar Membrecia Para comprar En la usada Oh my god Ahí está loca Ahí estaba saliendo Un Y ando buscando Chip 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 No, eso es como para la cocina Ay, sorry 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 Aquí Parece que estoy como por aquí Porque es como que una bandejita Que anda buscando como así Pero más grande A ver Bueno, me quedan buscando así Como que así La necesito la Pero Sí quisiera Pero antes Pero voy a encontrar Bueno, ya van Y como siempre A la prisa A la carrera Rápido El itisel Todo quiere ser rápido Pero bueno Es entendible Andamos cortos En tiempo Y con mucha Mucha hambre Bueno Me imagino que Esos son todos Los muebles que hay Es todo lo que hay Bueno Sí mi amor Aquí estoy Ajá Bueno ¿Cuánto estás? A 8 dólares Estás Bueno No hay Soy Súper fan De las palmeras Y de Las plantas De todo Todo Soy súper fan Gracias a mi mamá Y Esto Me haría tan feliz Tener una de estas En la casa Estas están a 20 dólares Pero Dice que necesitan Medio sol No sé si las podría tener O sí Sí dice que sí Que se puede adentro O afuera Adentro O afuera Miren Qué bonitas Qué dicen Me llevo una Aquí hay otras Siento que le dan Mucha vida A la casa Al hogar Estas Estas palmeras Están muy bonitas Una de esas Están muy bonitas Ay Ángel Andamos buscando Eso Mamá 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 Ángel Quiere hacerlo Bueno Bueno yo la verdad Estoy triste Estoy decepcionada Porque no la encontramos Va a tener que ser En Walmart Mira Miren Ahí estás tú Ahí está Daddy Aquí estamos nosotros Y venimos Al de siempre ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Ay no te ves ¿Cómo se dice? ¿Vinimos o no? ¿Cómo se dice? ¿Vinimos o venimos? Venimos ¿Venimos? Sí ¿Venir? ¿Cómo se dice Mayleni? ¿Venimos o vinimos? Mayleni ¿Sí? Ay qué bonito Está feliz Ella Está feliz Mayleni Me imagino Cuando vea yo Estos videos Y me esté más grande Esa cara Que así Y bueno No podemos venir a Lenny Sin pedir las nachos Nos encantan ¿Verdad? Siempre Siempre La pedimos Porque si Nos gustan mucho Mayleni Mayleni Devorándose una Una nacho Mayleni ¿Te gusta? ¿Con quién te ríes? Hola 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 Dígale No Hola Hola Dígale Estoy siendo amigas La Mayleni Un provecho Gracias Bueno Para los amigos Que se les antoje Si nos acabamos Las nachos Las nachos Ángel Si vos pudieras viajar A una A una parte A una etapa De tu vida No, no etapa De tu vida Si pudieras viajar En el tiempo ¿A dónde fueras? ¿Al pasado O al futuro? Al pasado Al pasado Sí Por más que ahora El futuro es incierto Pero Es mejor no saber Qué puede pasar Más adelante ¿No te gustaría saber? No 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 Me he puesto en arreglar Muchas cosas Que no hice bien En el pasado ¿Qué habías que pasar? No, no hay muchas cosas O sea, solamente ¿A qué fueras el pasado? A valorar más a mi mamá Quizás Como quisiera Eso es lo primero Creo que es lo único Valorar más a mi mamá Y es que no es que haya sido un mal hijo Sino que No soy como O sea Yo creo que merecía más mi mamá De lo que yo le dije Eso es todo Pero No es que hayamos sido malos hijos O haya sido yo mal hijos Sino que Siempre uno se queda En la garganta Con algo que tuvo que haber dicho En ese momento Y no lo pudo decir Porque uno es inmaduro Y no se da cuenta Porque tenía 15, 13, 14 años Y en ese momento Uno no se da cuenta Lo importante que es La persona que está en la parte Y por eso Yo ya ahora Le consejo a todos los amigos Que tengo Que valoren la que Ya sea si solo tiene Su mamá O solo su papá O los dos Que los valoren Así como sean Y no van a estar Como sean Los valoren Porque En un momento Ya no están Y te quedas con eso En la garganta Que no pudiste decir Así que No pelees tanto Y vos ¿Vos a dónde fueras? No Creo que ¿Vos a dónde fueras? Yo iría Pasado o el futuro No sé ¿Cómo? Nunca te has planteado eso Nunca Nunca has soñado Con algo Con algo De pasado Quizás Sí Para el futuro Porque Me gustaría Saber qué va a pasar Saber qué va a pasar ¿Cómo qué? 5, 2, 10, 20 años ¿Por qué pasaron? Quizás quisiera que pasaran Quizás viajaría Ay no sé Quizás unos 20 años Y saber que ya no estás eso Mejor no saber Mejor no saber Pero no sabía No sabía No sabía Me gustaría ver a Maylenia Grande Grande A menos a él La verdad es que sí siento Como esa curiosidad De cómo va a ser Maylenia ¿Qué va a ser? No sé Quizás sí Fuera porque al pasado Sí no Como decís No tengo muchas cosas pendientes Creo yo No sé Solo vos sabés Pero No Sí fíjate que sí También usé unas cosas mal En su tiempo Y sí vamos a ir al pasado Arreglarme cuantas Sitios ¿Cómo decirme así? Y bueno ya llegó Un poco de lo que vamos a comer Miren para que vean Como brócoli Papa Cebolla Chile verde Hongos Todo Mi esposa Como siempre está a dieta Dice Solo cuando vengo acá Siempre Cuando viene acá Nomás come ensaladas De ahí Hamburguesas Pizza Todas Sabían como porque es así Pero en ensaladas Está riquísimo Sí Así que Un provecho Un provecho Estamos fly No Dice Mudras Natural Unple ¡Suscríbete al canal! Ya estamos en casita, ¿verdad Maylenita? ¿Ya llegamos de casa? ¿Sí? ¡Bravo! Ya estamos en casa. Ya le hice otra vez la cualita a Maylen y a ver cuánto le dura. Ahorita Ángel se fue con su hermano a comprar un pollo. Vean, vean. No mi amor. Así te ves bien bonita. Déjatela. No le gusta. Vean allá esta Maylenita. Estoy viendo la rimanía. ¿No? Sí, estoy viendo la rimanía. No le gusta. No le gusta. No le gusta. No le gusta. Amigos, ya terminó nuestro día. No conseguimos lo que queríamos. Maylenia anda de malo mol. Ya es bien tarde. Ya se quiere ir a dormir. Pero bueno, no conseguimos lo que andamos buscando el día de hoy. O sea que la misión del día de hoy no ha sido exitosa. Así es. No logramos conseguir. No logramos conseguir. No logramos nuestra misión del día de hoy. Pero... ¿Qué te pasa? ¿Quieres hablar también? ¿Quieres hablar también? ¿A los amigos? ¿Quieres? ¿Qué? 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 Nuna. ¿Qué? Así llora, May. Miren. Así llora esta niña. Soy tan bendecida, que ella llora así. ¿Qué? 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 día de hoy nuestro video, muchas gracias a las personas que nos ven, de todo corazón se los agradecemos, a los nuevos suscriptores muchas gracias por apoyarnos, no te olvides si eres nuevo suscribirte, darle like, comentar, compartir, pero de lo más importante, no te olvides de, sonreír, porque la paz, comienza con una sonrisa, bye, arrivederci, ay, te escuchamos diciendo, bye, yeah, bye, 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 bye,